Por otro lado, imagínense que quería hacer una locurita, quería hacer una locurita, me quería agrandar un poquito y me quería comprar la Cybertruck y tenerla aquí en Colombia, la única en Colombia y quería tener ese higueputa alienígena aquí, pero, parce que, ustedes han visto esta huevonada, perro, a lo bien, me dio hasta como rabia, bro, ver eso a lo bien, gonorrea, o sea, pillen esto, a ver, yo lo busco, no, la Cybertruck es un higueputa carro, bro, pero es que ustedes lo que no entienden de este carro el verdadero problema que iban, los de FZ lo están vendiendo, pero es que, parce, esto es una falta de respeto, bro, ver 410 mil dólares papi, como están vendiendo este carro en 1500 millones de pesos, brother hablando claro si vale 80 mil dólares en la USA papi, a ver, si ustedes ponen a pesar, son 1500 millones de pesos por un carro que vale 80 mil dólares es que no sé, bro pero, yo no sé si a ustedes no les gusta, pero me parece que esto es un higueputa carro, ni el hijo de puta, parce como me van a decir que no, huevon, es un tanque de guerra es un tanque, brother, este carro es una chimba a ver, yo lo voy a negociar yo estoy dispuesto estoy dispuesto a dar 150 mil dólares por él de ahí no paso y eso que ya estoy dando bastantes 578 millones de pesos estoy dispuesto a dar por este carro pero 1500 millones ni por el higueputa, parce absurdo o sea, absurdo a ver, la gente dice que este carro es suave y todos los que dicen ese carro es suave, el día que lo van en la calle son los primeros en sacar el celular a grabarlo es que es un carro exótico, gonorreas eso parece un carro, papi, que va por una misión en Marte si me entiende ese parió un carro de Marte tras de eso es un carro que ya es ilegal en varios países lo pusieron ilegal porque es un carro que donde usted llega a atropellar a una persona lo vuelve una mierda pero es que eso no tiene sentido entonces pongan ilegal las bolquetas, pues usted sabe que pasa donde una bolqueta llena de hierro, papi macizo lo llegue a explotar a uno papi, usted queda vuelto una reverenda picha entonces es estúpido eso lo pusieron ilegal en varios países pero es tonto, en Colombia es legal y a mí no me interesa weón, es que como les digo a un carro eso ahí adentro es más seguro que 10 eso llega blindado eso no le entra ni un vaso caso usted choca con otro carro y el otro carro queda una puta mierda a usted lo chocan y el otro carro queda una puta mierda usted se choca con un bus de Prado Centro con un bus de San Antonio de Prado papi, el bus de San Antonio de Prado queda vuelto una mierda usted se choca con un bus de Rápido Ochoa y el bus de Rápido Ochoa queda vuelto una mierda usted se choca con un avión y el avión queda vuelto una mierda eso es lo exótico que tiene este carro mi brother por eso lo quiero comprar además yo tengo una casa que tiene un patio y ya estamos empezando a hacer un hueco para un búnker porque se me está haciendo muy extraño lo que está pasando últimamente en el ámbito urbano entonces de pronto no sé weón, algún apocalipsis zombie una cosa rara necesito es esta hue puta se van a arrepentir papi cuando ustedes digan ay weón, la compro weón, en ese momento esa marica debe estar en la Cybertruck saqueando supermercados y yo aquí encerrado porque me van a comer los zombies eso es una cosa eso puede suceder mi hermano hay un apocalipsis zombie todo lo que me están diciendo que no la compre van a decir ah, gonorrea, huescol perdón, de verdad brother, déjame entrar a tu carro necesito ir a un supermercado a saquear no tengo comida no sé qué hacer y yo te voy a decir ah, si ves si ves brother yo me acuerdo que tú lo pusiste en el chat yo me acuerdo es eléctrico es eléctrico pero pues marica es que bro como un carro de este tamaño porque esto es como el tamaño de la Cadillac yo ya lo vi en persona puede pasar de 0 a 100 en 2,3 segundos parso, eso tiene que ser un avión esa mierda tiene que ser un avión brother esa mierda tiene que ser un avión vean ok si vale entre 70 mil y 110 mil dólares porque sube 400 mil en promedio de los aneros se suben el 100 a 2 vean a ver yo he comprado carro importado ese carro brother hablando claro un buen precio sería 200 mil dólares huevón eso que pongan es que ni quiera ponen 400 mil ponen 410 mil que es esa grosería parce va a llamar al de RR Autos que es amigo mío RR Autos vamos a hacer esa llamadita vamos a hacer una llamadita aquí con mi socio a ver en cuanto me trae esa vuelta y cierro negocio ya mismo mi negro hablame papito como vamos como va la vuelta pues papito que se dice mi hermano voy boleando mi negro gracias a dios hay que bolear mi hijo excelente excelente imagina que se antoja otra vez cuente se sabe que cuando yo me antojo es una cosa seria cuente a ver que antojo cuente a ver en cuanto me podrían traer ustedes una Cybertrot 2024 a Medellín no os pedí la cotizarla mi negro pero una próxima una aproximadito ahí tico chiquitico no pero os pedí un millón el dealer mi negro cuanto pero una próxima a nosotros el dealer nos da por ahí el 15% si me entiendes a lo que esté en Estados Unidos hay que descontarle el 15% y ya lo que pague uno de arancel aquí si la camioneta vale 80 mil dólares cuanto sale Traela 80 mil si los 80 mil en un dealer nos hacen el 15% de descuento mas o menos si me entiende si 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 entonces mas o menos quedan 70 mil usted cree que por 200 mil dólares uno trae la Cybertrot por 200 mil dólares claro claro huevón listo eso es todo vamos a hablar ahorita mas tarde entonces no porque es que huevón si en cuanto está ya nueva en cuanto está ya no eso está como en 80 mil 90 mil no pues claro no le trae para mi 150 vale pues ya máximo ya ya eso es un tipo de Cybert huevón cierto que si si no es que claro yo siempre lo he dicho yo me veo en ese carro bro no ese carro y eso es blindado de fabrico y todo y y y y eso es blindado de fabricación que eso no le entra ni un fusil nada raro eso no le entra papi nada de fabrica listo ahí está que pasa si yo con ese carro me doy de frente con una volqueta es que esa volqueta estripa chau